Ingresamos a esta hermosa vivienda, una hermosa sala, amplia, iluminada, que nos dirige a una cocina amplia, con muebles empotrados, nos dirigimos hacia el espacio de oficina en primer piso, y en primer nivel, una habitación, cómoda y amplia con su propio baño. Encontramos un primer espacio de oficina, posteriormente, otro espacio que puede bien ser utilizado para un cuarto adicional. Y acá, las dos habitaciones, amplias, iluminadas. Avanzamos finalmente hacia la habitación principal, con un hermoso balcón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!